Casa Blanca, como es la lujosa propiedad que Mirta Lagrand le regaló a Marcela Tinaire en Uruguay. Te contamos como es la mansión de 4 millones de dólares en la que vacacionan año tras año la familia de la conductora. En los años 70, Mirta Lagrand junto a su esposo, Daniel Tinaire, eligieron José Ignacio como destino para invertir en una propiedad en la que, hasta el día de hoy, toda la familia comparte las vacaciones. Casa Blanca es el nombre que eligieron para la vivienda. Cabe destacar que aunque tiene un valor sentimental muy importante para Mirta Lagrand, fue el regalo que le hizo a su hija, Marcela Tinaire, para que disfrute de los veranos con familia y amigos. La exclusiva propiedad está tasada en más de 4 millones de dólares, por lo lujosa que es, ya que cuenta con un detalle sumamente exclusivo, desde el parque se puede salir directamente a la playa, a través de un puente. Como si eso fuera poco, la mansión cuenta con una piscina y un deck donde armaron sillones con almohadones de color blanco, donde la familia de Marcela Tinaire disfruta junto a sus amigos las tardes uruguayas. Este año de hecho, recibieron el 2023 allá. Marcela Tinaire, Juana Viale, Ámbar de Benedectis, Nacho Viale y su actual pareja, Lucía Pedraza, compartieron el comienzo de año en Casa Blanca. Fue la mismísima hija de Mirta Lagrand, la que utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir la divertida postal junto a sus hijos y su nieta. Es habitual ver a la hija de Mirta Lagrand pasándola bien con sus hijos, nietos y amigos en Casa Blanca, de hecho es ella quien comparte las postales de los buenos momentos en sus redes. Uno de los detalles favoritos de Marcela Tinaire es que desde la vivienda que le regaló su madre puede apreciar los atardeceres con una vista panorámica privilegiada, lo que hace que el lugar sea aún más especial. Gracias por ver. Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación. ¡Gracias!